Música Y ahí está, ahí estamos grabando también Así que, se supone que Lo estoy grabando ahora Para resubirlo después, para la gente que no puede ver el stream 1.700, la puta madre Morir, el juego, exacto Se llama morir por un raptor, el juego Recién me mató un raptor corrupto, creo Cosa media rana Acá no hay piedras, sí, acá hay piedras creo O no, acá no hay piedras Acá no hay piedras, puta madre Madreta sea Estoy teniendo suerte, con los materiales ¿Y esto qué? Zeta Voy a comer zetas Quieren comer zetas Si el pronto este no lo está pegando nada, estoy bien Estoy seguro No, no, no Mis streams están malditos Mis streams están malditos No, no, no No puede salir un stream bien Ni uno puede salir bien Los primeros que hice me parece que no hubieron problemas Pero ya Los siguientes Empecé a tener un montón de problemas Y todos relacionados con conexión Se ve bien Sigue viéndose bien Se traba, algo No, es que No, no, no Es eso Ah, no Dios Más bichos de esto No puede ser No, me voy a morir Me invito wifi del vecino Claro Bueno, me voy a morir de vuelta Morir el juego, gente Morir el juego Articom Es que si el bug es easy No me quiero imaginar lo que deben ser Los otros Deben ser Insanamente difíciles No puedo mantener Un verdadero sobreviviente escondido Es verdad Eso de ahí es verdad Gente, para mí esta es la buena Para mí esta es la buena Creo que lo bueno Lo que tendría que ser ahora Es una Alguna armadura Primero tendría que subir de nivel, ¿no? Un poco de vida Vamos a prendernos esto 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 Y esto Que creo que No necesito piel con eso Así que perfecto Y por ahora los demás engramos Los voy a guardar Así que Tengo para hacerme un Un caso Un sombrero Yo principalmente estoy jugando Genesis por el lore Más que nada Ahora que lo pienso No tengo para las Boleadoras, ¿no? No Es nivel 9 eso Pero Con eso Tengo la H acá Esto Y esto Y ahora sí Ya les dije que esta era la buena Esta para mí Es la buena Y hay que ir allá No Fuck Bueno Puedo ofenderme al menos ¡Eh! ¡Lo maté! Mira, ahí vienen más Fuck, 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 fuck A ver, vení Vení Hijo de puta Vengan, hijas de puta Vengan ¿Quién usa ahora, eh? ¿Quién usa ahora? Ormigas de mierda Bueno Se me rompió Pero ¡Eh! Es algo victorioso Mira, en esa hormiga, claro Guiso de hormiga, claro El buen guiso de hormiga Vamos Vamos Cocínate Necesito Estoy muriendo de hambre Ahí está Perfecto Era solamente Agarrar un buen punto Y ahora sí Se empieza bien Sí No 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 Está jodiendo ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ark? me odias tanto porque me odias tanto adiós no creo que quieren que lo intentemos en el ártico voy a intentar el ártico voy a intentarlo lo voy a intentar del ártico eso es lo bello de la simulación de genes siempre puedes tener otra oportunidad que estoy escuchando un sonido que no me gusta mucho pero bueno te va a caer de frío sí probablemente pero si me pongo un poco de armadura capaz se me pasó un poco ahí se está muriendo y se murió fue intencional así que no es un efe bueno vamos a ir al lunar muy duro pero vamos a ir al lunar bueno me estoy muriendo pero dios qué épico dios qué épico se ve muy bien me estoy muriendo ya lo sé pero bueno pero cómo me te transporta el robot porque me gustaría saber eso dios sin hay un rex wow wow qué carajo hay poca gravedad claro es la luna esto dios hijo de puta dios mío dios santo por lo que veo hay bichos de escorche de acá ok tiene sentido tener opciones oh bioma de la teletransportación no bioma llegada del protocolo intercambio del zagon qué es esto buen día sobreviviente esto es lo que tengo lol loot crate en serio hay loot crates bioma de teletransportación boja norte sur el viral e ir al sur preparando para teletransportar dios dios qué épico todo esto solamente para teletransportarte un bioma aquí vamos pero estás un poco cheto aquí estamos llegando al destino mira bien 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 qué épico mira hay un raptor fuck pero bueno voy a correr entonces hacia el otro lado ameno ameno bug fishing qué es esto net como tantos peces como puedas en las aguas poco profundas de la cienaga ninguna licencia no hay límites usted no ha completado la misión aún pista de la misión allá 1400 metros nada voy directamente a cancelarla creo que fue esta esta un track mission perfecto no pensé que simplemente era matar bichos pero no no la verdad que yo tenía había escuchado de que iban a poner misiones o algo del estilo pero no sabía que era tan que era así pensé era más en plan mmo que te digan en plan mata tal cosa o hace esto cosas de ese estilo voy a investigar un parasol no tengo otra cosa al menos me puedo defender de los raptores con el rugido así que algo es algo para qué buen nombre para me gusta el nombre paranoia se va a llamar paranoia te llamas paranoia pero todavía no lo sabes paranoia qué buen nombre a mí no por qué a mí no se me ocurren esos nombres a mí parís paranoia parís el primero va a ser paranoia no vigor antes no la energía vigor vigor para pescar torche de pie ah por nada tendría que subir nivel una vez más y para este lo domestico esto primero esto pues se acabo de dormir bien esto va a servir bastante no 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 que recién había encontrado que encontró un para encontró un para un para a ver si me toca si me toca no me hacen nada creo si hay un carno es el tema si hay un carno hecho que me asusta y raptores voy a agarrar un poco de madera si puedo hacerme una lanza bien perfecto no no puedo ah necesito 8 fuck hay más madera en esto más más de uno aunque puedo sobrevivir yo puedo sobrevivir yo lo sé oh no 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 bien 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 ahora si el enjambre no me mata podría sobrevivir pero en plan no entiendo qué es el enjambre porque no me está haciendo daño como tal no no lo termino de entender al enjambre claro no lo puedo matar son partículas me recuerda mucho al lo que te ponía el titán de de este de arena ya de por sí con los raptores y todas esas cosas se hace complicado pero que el enjambre no 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 como tal no entiendo su propia edición porque es como que el pedo no puede hacer daño es invencible mata el mochops es que se va corriendo ese es el problema ay bebu ah no pensé que estaba elicheado igual capaz eh lo mato lo mato lo mato no fuck bien al fin algo sé que estoy cansado lo sé pero igual al fin algo es un avance maté a un bicho ahí voy a poner la touch pone ahora claro por defecto si es verdad eso es bastante verdad bueno voy a salir un segundo y voy a subir y voy a subir la experiencia todo ese tipo de cosas peor experiencia lo voy a subir hay cosecha subirle un poquito lo voy a subir mira está en un tablo del modo creativo ahora cuando spawneo hay un cinco raptores mirándome como la foto esa de los tres negros y la chica esa en la decision así esos trucos de san andreas hace un montón de gente que en vez de hacer esto que estoy intentando jugar al menos va directo se pone el modo creativo o el modo dios va se va hasta el final mata el boss o lo que sea ve la cinemática final y ya está y lo subes tú y es como en plan a ver disfrutalo al menos ya que te lo compraste porque lo pagaste no sé disfrutalo jugalo porque lo pagaste pero bueno supongo que cada uno hace porque quiere con su dinero ¿no? pero al menos intento al menos intento no hacerlo fuck bien mira subí de nivel y con esto tengo las voledoras hola fuck paren por favor paren paren gracias ahora hay que agarrarlo con las voledoras o debería esperar a buscar algún bicho lo mejor voy a esperar porque no vaya a ser que se salga y tenga que usar otras voledoras paranoia domesticame claro hiper no está por acá acá hay uno bueno lo siento pequeño vas a morir no te vayas al agua no te alejes ahora hay que correr fuck no tengo esta mina recuperar esta mina rápido que bien el enjambre este poronga ahora que lo pienso no 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 fuck 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 se esta alejando se esta alejando se que bien que nivel somos el 7 bueno no 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 fuck fuck ¡Vení para acá! ¡No! ¡No! Bueno, F. Voy a hacer un par más de estas. No puede ser. ¡Ay! Capaz sí. Agarro de vuelta. ¿Dónde fue? ¿Dónde te fuiste, para puto? Yo voy a hacerme crear un hilo. Voy a domesticar un hilo. Ahí estamos. Bien. Voy a dormir. Ya estoy domesticando. Estoy domesticando a un tiranosaurio y rech. ¿Ven? Es chiquito porque salió medio deformado. Pero EO es un rech, ¿no? Ahí dice. Ahí dice D-I-L-O-F-O-S-A-U-R-I-O. Tiranosaurio. A ver. Arco y fle... Justo. Voy a ponerle Nedry. Nedry. Dale en arco, ver, reclado. A ver. Ya tengo aprendidas. Va. Puedo aprender las cosas de madera. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. No voy a venir conmigo. Ahora te voy a mandar a matar a ese bicho de ahí. ¿Te quedó claro? Pongo que sí. Y pico esto de lado. ¡No! 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 Está el deodón. Está el deodón puto. ¡Fuck! Está el deodón puto. Ah, bueno, no. Igual no. Está bien. No, que me mate. Que me mate. Sí, me mate. Ya sé. Ya sé qué voy a hacer. Mira, tengo la cama acá. Así que... Yo soy inteligente. Soy inteligente. Hasta que se acabe la carne. Ah, claro. Es verdad. Se va a morir de hambre. Mirá, ahí está Nedry. Está vivo. Está vivo Nedry. Bien, está vivo. Él sabe sobrevivir. Siempre va a estar vivo porque sabe sobrevivir. Estoy lleno. Tengo mucho peso. Ahí hay un Karno peleando con un Stego. Y lo mató. Voy a tener que tirar cosas. Porque estoy lleno. Voy a tener que tirar cosas. Voy a ver. Realmente voy a subir un poco el peso. Ahí. Lo 30. La piedra la tiro. No importa. Tengo arco. Ya estamos avanzando. Y ya que estoy. Voy a hacerme esto. Y debería hacerme. Ahí me saca un poco más del peso. Así que bien. Voy a hacer que le echar más. Y a ver cuándo se pudre todo esto. Bueno, que queda 40 segundos. Perfecto. Y ahora estoy viendo que este lugar está. No. ¿Qué fue eso? No sé qué era eso, pero. Ah, está ahí el Karno. Es capaz era ese que se buqueó. Me da el sonido y se escuchó desde acá, pero. Iba a decir que este lugar estaba bueno. Pero realmente no. Ahora que lo pienso no. Porque está el Karno ahí. Y ese Karno me podría destruir una posible casa. Que se me haga. Al final está saliendo todo mejor de lo que pensaba. Esto ya es una diferencia bastante notoria a cómo estábamos antes. La verdad. Es una diferencia bastante notoria. No de mucho. Hice narcóticos. Y me llevé algunas cosas importantes porque el Karno se estaba acercando. Mira. Fíjate todo lo que se acercó. El Karno se estaba acercando mucho, así que me alejé. Estoy yendo de esa zona donde tenía todas las cosas. No, realmente tendría que matar a algo. Eso me da más experiencia realmente. Así que voy a ver si por acá no hay nada. No, creo que no tengo piel. Iba a hacer una cama, pero no tengo piel. Como para hacerme una. Ok. Lo veo mucho. Ay, hormigas. No, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Ya sé qué voy a hacer. A ver, vení para acá. Voy a teletransportarme a Ártico. Norte. Telecuarto listo. Ordenadas confirmadas. Teletransporte completado. Ok. Estoy en la nieve. Y me sigo muriendo de frío. Eso es una cagada, la verdad. Pero bueno. Supongo que algo es algo, ¿no? Bueno, ahora que lo pienso. Podría. Es capaz directamente por el nivel no me deja. Pero. Podría intentar. Masticar un animal. En plan. Un ciervo. Mira ahí, un alquilo. Un alquilo lo voy a masticar realmente. Ah, no, no tengo. Creo que no tengo el nivel. Ve, tengo ese nivel 30. No puedo. No puedo masticarlo. Es una cagada eso. Pero bueno. Creo que directamente voy a dejar el directo acá. Porque no. No estoy logrando mucho. Y la verdad que. Directamente. Prefiero dejarlo acá. Y ya haré otro directo. Y ya espero para ese directo tener algunas cosas. Que no se me haya complicado tanto. Así ya podemos empezar a hacer una serie como tal. Pero esto realmente fue un directo. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!